Vamos, hay que cobrarnos unas cuantas cabezas de cazadores porque somos el gran equipo de internet. Allá hay otros. Vamos, listo, que se queme un poco. Ese se está incendiando también. Quémate. Uy, sobrevivió. Se va a quemar. ¿Se quema o no se quema? Claro que se quema. ¿Qué dijiste? ¿Ibas a comprar? No, ¿verdad? Sí, pero no compramos creo que la última vez. Ya, entonces hay que ir recolectándole a los muertos. ¡Uh! ¡Uh! Vamos, ¿por acá es? Sí, pero luego no. ¡Oh, cabecita afuera! Si quieres andar por ahí voy por acá. Igual es igual. No, está bien, está bien, está bien. No, van igual, van juntos. No te veo, ¿dónde estás? ¿Has subido? No. ¡Ah! Por arriba de abajo. Ah, es que estoy que recolecto las balas. ¡Vamos, sirve! ¡Tú puedes, Percy! Mira, vamos, vamos. Mira, por acá arriba, arriba hay cosas. Ahí, allá. Uy, pero hay que bajar, entonces para ir arriba hay que irnos por acá, entonces. Sí, por la izquierda. Por la izquierda. ¡Vamos! Porque mira, 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 allá. Ah, no, parecía que era otra caja de armas, pero fácil que haya un alijo de armas. A ver, vamos. Alijo se dice, ¿sí? Y fácil que hay enanos, porque escuché un grito por ahí. Escucha por ahí. Sí, ahí baja, ahí baja, ahí baja. Espera, esos son como, como Gollum. Aquí salen de las casas. Pero ya, muy tarde, hay gran salida. Arriba, arriba. ¿No dices que hay cosas acá? Sí, hay casas. Al frente hay un, este, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Ah, un cabronazo, algo así. Sí, hay cajas ahí. ¿Al frente? Ahí vemos caja verde. Ok, mate. No tomes. Parecía un, este. Ese, ese matón cabronazo. Así que sale a veces. Ahí viene el ocena. Ahí viene el grandazo. Ese. Ese le matas con. Ah, no, no. Pensé que era. Me confundí. Fuiste, nano. Balas, balas. Seguimos por arriba. Estamos en la marca. Aunque sea cerca. A veces lo vamos a hacer saltar, mira. Ja, 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 ja. Ah, qué malo. Ahí está, acá. No, no, no. No, no, no. Eh, nano. Me viene esa mía alucina. ¿Me murió? F8 o F9? F9. Uh. Tal que nos atacan. Uyy. Movimiento de fase. Uy, que ese está fuerte En la culera, en la culera Falta este Ah, ya, este creo que muere con fuego Uy Ay, se esconde Ves, con fuego muere más rápido No lo puedo matar con electricidad Ya, ya, vamos a ir ya Uy, hay otro Ay, ay, ay Uy Una cabronaza Sí, hormigada de cien Casi me mata Casi me mata Ahí, en el culero, en el culero Nos lo bajamos en el culero El poder era el culero Ese cuanta, 37 No sé, un poquito de balas por ahí Peleándonos ahí Haciendo la danza y la muerte Frente a estas sacrificadas ¿Hacia dónde va a ser? Hacia acá Uy, mi escopete es bien fuerte Pero es más lenta para cargar Uy, ¿hacia dónde es? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Ah, hay que seguir hacia el fondo Para subir, ¿no? Sí, ahí a la derecha Seguir en la cueva Ahí a la derecha Hay que ponerle de acuerdo Ay Uy, le metió un cachetón en el trasero Uno lo voltea y el otro le clava en el atrasito ¿Qué? ¿Qué te vas por ahí? Porque por acá hay malos Mira, hay que hacer los que vengan por aquí Y no hay que ir arriba Y ahí ¡Udígalo! Es arriba, hay que darse la vuelta A la cabeza Ahí está Cuidárselo, güey Uy Acá es Ah, no Está bien, Percy No hay que subir Hay que subir Hay que subir O sea Este inecto que está Que nos sigue por acá Hay que darle vuelta Con salto Ahí está Uy, tengo un cabrónazo acá Con razón Vamos a ver que le afecte Ya va a morir Ya va a morir Ya va a morir Ya va a morir Uy, casito Oye, bien No se puede resistir Al poder de mi ametralladora Somos lo máximo ¿Cómo se llama esa serie Que dan de los hermanos? Unos que buscan Demonios y eso No me acuerdo Somos ellos A ver, a ver, a ver Por acá está la escalería ¿Ya ves? Munición Ya por acá es Oye, he corrido ahí Ah, no Para Eras topetación No, no Al fin No, cómo eres Como uno ¿Me lo maté a todos? Ja Ven por acá Ups Cambiamos de arma Ya Ahí está Nos damos la mano ¿Ves? Hay que seguir avanzando Es allá Hay que seguir Hay que seguir subiendo Un puente Me encanta esta cosa Joder Vamos a ir a protegernos ¿Dónde? Aquí me disparo Aquí me disparo ¿Qué es esta que nos dispara? El rato que tiré la torreta Ya no dispara Ya no Oye Qué malo Supuestamente ¿Qué sabes que eras tú? Sí, me bajó Me bajó ¿Y eso es de nada? ¿Qué hace? ¿Te bajó? Me metió un golpe Creo Y me sacó el ancho Son los volúmenos No, no No, no No, no No, no No recarga Ay Ay Cuidado Te mata De un golpe ¿Dónde? Ese tarado Que venía acá Ay, ay, ay Ya fue Le salvé la vida Oh, ya viene otro Claro Pues no te estoy diciendo hace rato Que las escopetas son buenas Para Para cuando se te vienen pegadito Ahí te los bajas Ya, estamos bien El fuego El fuego Te salvé Ahí viene uno A lo lejos ¿Todo bien? ¿Está ya? Tiro ahora Sí, tan cohetes Ay, caramba Cohetes Cohetes Uy 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 ¿También está la? Se me acerca ninguno No, no recuerdo 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 ¿Dónde estás? Ya Ahí lo cual Vale Esto cura ¿Quién me está disparando allá? Ah, ya Listo La cohetes por ahí Sí, 405 de No necesito un médico ¿Lo bajaste? Sí Me parecía bueno Ametralladora Vale Esto cura Ya Oye Me asustaste Me hiciste saltar Oye Yo pensaba que me metí un balazo Me metí un balazo Pero te estoy curando No, espera Sacaste el cuadro Este loco Se le metió al diablo Ya Espera Chimichur Mejor voy a llevar esta metralladora acá Me vaya a servir para bajar escudos Ya, a ver ¿Dónde está el objetivo? Ah, todavía hay que ir para allá Dale la palanca Dale la palanca La verdad que ahorita vienen corriendo ¿Din? ¿Din? Uy ¿Din? ¿Din?